Actualmente a las 7 con 14 minutos, 7 con 14 minutos transmitiendo completamente en vivo a través de las diversas multiplataformas de CNR TV Noticias. Todo esto con la intención de mantenerlo siempre bien informado respecto a la información que se genere de los municipios que conforman el estado de Baja California. De nueva cuenta, en nuestra capital, en Mexicali, diversas instituciones para estatales, gubernamentales, firmaron un convenio para con ello colaborar en conjunto y producir más y mejores programas o un mejor beneficio para la sociedad. ¿Pero qué le parece si nos vamos directamente con la ampliación de la nota informativa? Nosotros como parte de representantes del Distrito 1, en todos los secatis del Valle que tenemos en el Valle, los alumnos que se inscriben nos patrocinamos con la inscripción y le damos seguimiento. A veces una persona, aunque tenga ganas de asistir, se requiere, por ejemplo, para diversas actividades materiales y no puede culminar el proceso de capacitación porque no tiene el recurso mínimo para comprar materiales. Entonces, eso es lo que decía de la caña. Nosotros le damos seguimiento, tenemos trabajadoras sociales que dependiendo de las características, obviamente socioeconómicas de cada persona, los apoyos van desde porcentajes hasta el pago total de inscripciones y materiales que se requieran para la que persona logre culminar su preparación. Dice que esta es una muy buena noticia porque cuando los menores que se encuentran resguardados en los albergues temporales del sistema DIG estatal, muchas veces no reciben las herramientas necesarias para posteriormente cuando cumplen la mayoría de edad y tienen que ser egresados de esos albergues, no tienen las herramientas o los conocimientos necesarios para poder incrustarse al campo laboral, para ser competentes laboralmente. Y todo esto les beneficia para tener todo este tipo de herramientas para poder ejercer cualquier tipo de oficio y prepararse, ¿por qué no?, para en un futuro ejercer una profesión. En este momento les vamos a compartir el reporte de Vial con respecto al tráfico que tenemos en uno de los bulevares o vilees principales del municipio de Tijuana. Vamos completamente con Ociel Quiñones, nuestro compañero reportero de CNR TV Noticias. Bulevar Terán Terán, ascendente a lo que es Buenos Aires, aquí bien conocido como el Megabache, a vuelta de rueda, no hay movilidad por esta parte de la ciudad. Esto es para ascender, le muestro cómo está la fila, si usted viene del Mariano Matamoros y piensa que rápidamente va a subir a la zona de Otay, si usted va al aeropuerto pues tenga mucho cuidado, observen. Esas luces que se ven allá es la curva donde descienden los vehículos para ir Otay, está totalmente congestionada, trate de evitar la zona ya que por lo menos aquí usted para poder bajar y subir a lo que es la zona de Bellas Artes va a tardar 40 minutos. ¿En qué momento el municipio de Tijuana se llenó tanto, pero tanto de personas y de vehículos que precisamente en estas horas, las horas pico, no existe una vialidad que no esté prácticamente a reventar? Ahora imagínese que se autoriza este decreto de regularización de vehículos de procedencia extranjera, los así llamados autos chocolate, ya no vamos a tener dónde meter tantos vehículos o ya no van a ser suficientes. Si de por sí ya no son suficientes las vialidades en Tijuana para desahogar todo el tráfico intenso, esperemos que si es que se llega a aprobar este decreto o si es que llega a crecer más el número de población en el Tijuana, tengamos más y mejores vialidades para con ello desahogar el tráfico en horas pico. Vámonos directamente con la información producida en el municipio de Tijuana, porque precisamente la tarde del día de hoy se cateó un domicilio en el cual servía como almacén para una droga sintética conocida como cristal. En lugar de eso llegaron las cámaras y micrófonos de CNR TV Noticias para traer la siguiente información. Buenas tardes a nuestro público de CNR Noticias Tijuana. En estos momentos me encuentro informándoles desde el fraccionamiento Plaza Boulevard Las Plazas, ya que pues desde hace algunos días una vivienda se encuentra bajo resguardo por autoridades municipales con apoyo del ejército mexicano, donde esta mañana pues ya se liberó pues una orden de acateo para que autoridades de la Fiscalía General de la República pudiera ingresar al domicilio, donde al parecer almacenaban varios paquetes de droga, también extraoficialmente se habla de personas detenidas. Estos sujetos al parecer eran los encargados de cuidar la droga dentro de este domicilio. Ya una de las camionetas se encuentra pues llena en la parte de la caja con varios paquetes de droga. Ahorita pues ya acomodaron la segunda unidad, donde también ya la están pues poco a poco cargando de estos paquetes. Pues al momento no se ha confirmado de qué se trata, unos mencionan que es de cristal, otros paquetes de marihuana. Sin embargo, pues eso no está confirmado. Estaremos al pendiente sobre algún comunicado que dé la Fiscalía General de la República para pues ver qué es realmente lo que se decomisó dentro de este domicilio. Ahorita pues hay bastante presencia por parte de diferentes niveles de gobierno, ejército mexicano, guardia nacional, policía municipal y agentes de la Fiscalía General de la República, donde en estos momentos se encuentran pues trabajando aquí en el lugar de los hechos. La nota roja también se produce en el municipio de Tijuana. Cada vez aumentan más los hechos violentos y lamentablemente también ha crecido el número de consumidores de sustancias nocivas para la salud. Vamos a cambiar la información, pero nos vamos a quedar en Tijuana. Ya sabemos que los grupos de búsqueda y localización de personas desaparecidas hacen muchísimos esfuerzos con la única intención de localizar algún familiar. Muchas veces tienen éxito, pero lamentablemente lo que encuentran son restos humanos, cuerpos sin vida. Y precisamente las asociaciones civiles encargadas de realizar este tipo de acciones, este tipo de gestiones, están en desacuerdo con el nombramiento de un nuevo comisionado de búsqueda de personas desaparecidas, ya que mencionan que el nombramiento de una nueva persona o cambios dentro de ese tipo de instituciones o de personas al mando de las mismas genera más retrasos de los que por sí ya existen. Pero, ¿qué le parece si le presentamos la ampliación de la nota informativa para que se mantenga completamente enterado? Se abrió la convocatoria para la instalación de un nuevo comisionado de búsqueda por parte del Estado, en donde principales agrupaciones civiles y grupos de búsqueda de personas desaparecidas están en desacuerdo. Existen 12 grupos y de estos 12 grupos el 50% están en acuerdo de un nuevo comisionado y por la otra parte están en desacuerdo. Bueno, nosotros como asociación estamos en desacuerdo con esta convocatoria para nombrar un nuevo comisionado, porque si bien nosotros iniciamos esta comisión, ha pasado el tiempo y se ha hecho un excelente trabajo, se han encontrado alrededor de 360 cuerpos en lo que va de la creación de la comisión. Por parte de la Asociación Civil Unidos por los Desaparecidos, mencionan que estos cargos no los deben de tener allegados de personas o políticos, ya que el actual se ha puesto a trabajar. Y aparte pues este ha estado trabajando el comisionado muy de cerca con los colectivos, entonces creemos que es innecesaria una nueva convocatoria. De llegar un nuevo comisionado, impuesto por el Estado, se podría perder todos los avances que hay, tomando en cuenta que a la fecha existen muchos retrasos y rezagos en esta dependencia. Por el trabajo que se ha hecho en este tiempo, entonces creo que no estamos de acuerdo en esa convocatoria y sin embargo, pues estamos aquí para reiterar el apoyo al comisionado estatal de búsqueda Juan Manuel. En esos temas tiene que trabajar coordinadamente cualquiera de las autoridades de los tres órdenes gubernamentales y también las asociaciones civiles para tener mejores resultados. Y es cierto lo que se comenta, tiene que ser una persona que tenga experiencia y preparada en este tema y que esté dispuesta a ayudar a las personas las cuales están buscando desesperadamente a un familiar desaparecido. Son las 7 con 24 minutos, tenemos un nuevo corte comercial y regresamos con más información aquí a CNR TV Noticias.